Hola amigos del canal Naran se presenta, nos encontramos aquí en la plaza de deporte de la comunidad de Laguna específicamente en este que es actualmente el campo ferial por motivos de la Feria Nacional del Chivero como pueden ver aquí hay bastante público esperando cada una de las presentaciones aquí hay las bandas que se encuentran en este momento vinculando por las calles de este distrito sacereño les van a hacer una presentación aquí a todo el público aquí tenemos la primera de las bandas, la Mercedes Marching Band de Heredia es la que va a hacer su primera presentación ya por aquí después de haber demostrado su talento a lo largo de las calles de este distrito sacereño los dejamos con las imágenes y así todos los días ensayando, ahora por ser un bravo bien, pues en este momento ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cuidar nuestros aplausos del físico! Gracias por ver el video. Bueno amigos, esta ha sido la demostración de la empresa de Marchipan de Areia, que está aquí en la Feria Nacional de Chivebe. Se despiden de esta digna y magra presentación aquí en el campo ferial. Esperaremos un nuevo video para mostrarles a la siguiente banda, que es la Banda Comunal de Palmares. Hasta la próxima, un nuevo video amigos. Gracias.